Ahí tengo un montón de chat. Bueno, ¿me escuchan bien y están viendo la presentación? Perfecto. Bárbaro. Antes de arrancar, esta semana tendríamos que realizar la tercera evolución corta. Y me avisaron de que el viernes tienen un parcial de matemáticas, no sé si de álgebra o de cálculo. Entonces, por correo me consultaban si sería posible postergar, en vez de que comience el viernes, que comience el sábado y se extienda. Entonces, lo que les ofrezco es tenerla desde las cero horas del sábado hasta el lunes a las trece horas. Creo que no tienen inconveniente, ¿no? No, buenísimo. En realidad. No hay problema. Bien. Después, otro temita es de que, bueno, básicamente se acabó el plazo bajo algunas circunstancias. Podrían seguir mandando, digamos, los trabajos, pero fue bastante buena la participación de la tarea uno. Participaron cincuenta y tres estudiantes, ocho en forma individual y hubo catorce grupos. Y después estoy, digamos, compartiendo unos links que vamos a tratarlos de ver en el momento en que hagamos el cortecito, que son unos videos de YouTube vinculados a el movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos, que es uno de los temas que vamos a ver en la clase de hoy. Bien. No sé si tienen algo para plantear antes de comenzar propiamente la clase. Bien. Hoy vamos a empezar con campo magnético. Bueno, esta sería, digamos, una de las preguntas que aparecen en el texto, en la edición número 14. Y dice, la aguja de una brújula apunta al norte. Esta alineación se debe a una fuerza magnética en la aguja, un par magnético en la aguja, el campo magnético que la propia aguja produce, o son, digamos, ciertas, tanto la pregunta, la opción uno como dos, como las tres anteriores, la uno y la dos y la tres. La idea es que a lo largo de la clase de hoy y del próximo jueves podamos resolver esta cuestión. Bueno. Obviamente todos conocemos aplicaciones que tienen que ver con campos magnéticos y fuerzas magnéticos, como los imanes, las brújulas, los parlantes, el horno de microondas, las impresoras, etc. Tal vez el objeto más común y que se conoce desde más tiempo son la brújula y los imanes permanentes, que tienen la capacidad ya sea de atraer objetos ferrosos, como el hierro, que en principio no tiene por qué tener propiedades magnéticas o que tienen la partícula idea de atraer o repeler otros imanes. Bueno, el ejemplo, digamos, que se conoció desde bastante tiempo y que tenía una aplicación fundamental en el desarrollo de la civilización fue el tema de la brújula, de la interacción que había, digamos, de un imán que puede oscilar en el aire con respecto al campo magnético terrestre. Una característica que vamos a ver que, digamos, determina la naturaleza del magnetismo es de que, a diferencia de las cargas eléctricas, del comportamiento eléctrico, es de que las cargas eléctricas para que se manifiesten fenómenos magnéticos deben estar en movimiento. Bueno, acá hay una imagen de un imán en el que vamos a ver una carga o una corriente eléctrica va a producir un campo magnético y luego, digamos, ya sea una carga en movimiento o, digamos, otro, digamos, componente magnético va a experimentar una fuerza de interacción entre ellos. Lo que vamos a ver es que, al igual de lo que sucede con la interacción eléctrica, esta interacción se vive a campos y, en particular, vamos a hablar de campos magnéticos. Bueno, vamos a hablar del magnetismo. Lo primero que se observó desde la antigüedad, es decir, la palabra magnetismo proviene de una región del Asia Menor, Magnesia, en donde se encontraron minerales de magnetita que era un mineral de hierro que tenía la capacidad de atraer trozos de hierro y de otros elementos magnéticos. Una de las primeras manifestaciones que se pudo comprobar era de que los imanes permanentes siempre presentaban dos polos que actualmente los denominamos polo norte y polo sur y dentro de las primeras manifestaciones que se pudieron comprobar era de que polos de igual signo se repelían y que polos de distintos signos se atraían. Bueno, otra de las observaciones que se hicieron fue de que si nosotros suspendemos un imán en barra por su punto medio de forma tal que pueda girar libremente el mismo, digamos, si está alejado de otro tipo de interacciones magnéticas o sea, que en condiciones normales lo que va a producirse es de que ese imán va a apuntar a una región determinada de la Tierra que es el polo norte geográfico y de que el otro polo obviamente va a señalar hacia el polo sur geográfico. En realidad, el polo norte geográfico desde el punto de vista magnético va a ser un polo sur de modo que atrae a los polos norte de los imanes y el polo sur geográfico va a corresponder a un polo norte. No sé si estás pasando de diapositiva o no sé si es a mí nomás pero a mí me quedo solo en la de magnetismo y en la esquina de arriba nomás. Sí, quedó tranquilo. Perdón, voy a interrumpir y gracias por el aviso. Ahora, a ver. Ahí va. Muy bien, gracias. Vamos a ver de que las interacciones magnéticas están relacionadas con movimiento de electrones en el interior de los átomos. Eso es, digamos, las explicaciones de las diferentes propiedades magnéticas. Y si bien, en principio, experimentarían algún tipo de interacción eléctrica, la vamos a despreciar porque a los efectos prácticos es despreciable con respecto a las interacciones de carácter magnético que tiene. Bueno, una particularidad, un hecho, digamos, que se ha verificado hasta la actualidad a pesar de las continuas búsquedas es de que, a diferencia de lo que ocurre con las cargas eléctricas, nunca se ha podido aislar un monopolo magnético. Es decir, no se ha podido aislar lo que sería un polo norte o un polo sur. Siempre aparece los dos polos en forma simultánea. Es decir, los polos magnéticos se encuentran de a pares y no podemos encontrar monopolos magnéticos. Eso después va a tener una consecuencia en la ley de Gauss para el magnetismo y que es que simplemente el flujo del campo magnético va a ser igual a cero. Esa, digamos, es una constatación experimental. Si se descubriese la existencia, digamos, de un monopolo magnético, se tendrían que reescribir algo así como las ecuaciones de Maxwell. O sea, se tendría que reescribir el electromagnetismo. Pero hasta la fecha no ha podido ser encontrado un monopolo magnético y por lo tanto va a ser válida la expresión de la ley de Gauss para campo magnético como la vamos a ver. Es decir, debido a la constatación esta que estamos contando de que no se ha podido detectar monopolos magnéticos. Si nosotros representáramos a la Tierra, la Tierra correspondería, digamos, a un imán y estas líneas azules que se están representando representarían, digamos, las líneas de ese campo magnético. Si nosotros ubicáramos brújulas a lo largo, digamos, de la periferia de la Tierra, veríamos de que el comportamiento de las diferentes brújulas como están señaladas acá, todas indicarían, apuntarían hacia el polo norte geográfico y seguirían la trayectoria de las líneas de campo como se están mostrando. La particularidad que tienen estas líneas de campo, que son líneas de campo cerradas, es decir, estarían saliendo del polo norte, ingresarían por el polo sur y continuarían dentro del interior del imán de sur a norte. Lo que decíamos es de que cercano al polo norte geográfico se encuentra el polo sur magnético con una pequeña inclinación que es lo que se denomina el ángulo de declinación magnética. Bueno, el comportamiento de este campo magnético terrestre tiene su origen en el núcleo interno de la Tierra y se extiende hacia el exterior de nuestra atmósfera hasta, digamos, los confines en el que interactúa con el viento solar, digamos, que son las emanaciones que produce nuestra estrella más cercana. La magnitud del campo magnético sobre la Tierra, a pesar de que aún no hemos visto cuál es la unidad del campo magnético, oscila entre 20 a 65 microteslas. o sea, es un campo magnético relativamente bajo con respecto a la unidad del sistema internacional. Es máxima en los polos y mínima en Sudamérica. Y existe una particularidad. Hace poco se publicó de que en Uruguay se han registrado los valores más bajos del campo magnético. se registraron valores que oscilaban entre los 22 a 23 microteslas. Como os decía, el modelo del campo magnético terrestre es el creado por un dipolo magnético, algo así como un imán de barra, que tiene un ángulo de inclinación de 11,5 grados con respecto al eje de rotación de la Tierra, con el polo sur apuntando hacia el polo norte geomagnético. Bueno, otro fenómeno que lo queremos contar a nivel anecdótico es de que los polos magnéticos no se encuentran fijos, sino que tienen un lento desplazamiento. Y se ha constatado que se han producido fenómenos de inversión del campo magnético, es decir, que a lo largo de la historia del planeta, a través de registros geológicos, se ha constatado de lo que actualmente nosotros llamamos polo norte en un tiempo fue polo sur y ese tipo de inversiones se ha producido un par de veces. O sea, esto todavía no tiene una explicación muy concluyente. Esto es a nivel introductorio. Vamos a empezar a hablar ahora de lo que es el campo magnético. entendemos por el campo magnético el espacio que rodea a cualquier sustancia magnética, ya sea digamos un imán permanente, una carga en movimiento o por ejemplo una corriente eléctrica como vamos a ver la semana que viene. Estamos en la diapositiva anterior creo también todavía. ¿Sí? Perdón, yo por lo menos no sé de los otros. Gracias. No sé qué está pasando. ¿Ahora cambió? Ahora sí. Les decía digamos que entendemos por campo magnético el espacio que rodea a cualquier sustancia magnética y entonces la interacción que va a experimentar por ejemplo una brújula que voy a tomar digamos como elemento explorador del campo magnético sufriría una serie digamos de inclinaciones como se estarían mostrando en esta figura. La dirección del campo magnético en cualquier punto del espacio se adopta como la dirección en la cual apunta una brújula colocada digamos en la posición en donde quiero determinar la dirección y el sentido del campo magnético y al igual de que hacíamos con el campo eléctrico en el campo magnético podemos imaginarnos que existen determinadas líneas de campo en este caso de campo magnético esto se puede por ejemplo visualizar si nosotros colocamos un imán de barra o un imán de tipo de herradura en un lugar donde existan digamos limaduras de hierro y entonces vamos a ver que se forma digamos un patrón que estaría representando a las líneas del campo magnético fíjense en la semejanza que hay digamos entre la figura del ángulo superior izquierdo con esta otra que sería una fotografía de un imán de barra en presencia de limaduras de hierro vamos a representar el campo magnético que en realidad van a ver después en electromagnetismo que este digamos campo magnético en realidad lo tenemos que hablar de el campo de inducción magnética para digamos y lo que lo representamos con la letra B larga para después distinguirlo de otro que es el campo magnético H que se denomina intensidad del campo magnético pero digamos hoy por hoy solamente vamos a hablar de este campo magnético que lo representamos por la letra B bien entonces la definición operacional de el campo magnético es un tanto más compleja que la del campo eléctrico se acuerdan de que la definición operacional del campo eléctrico era digamos si en una región del espacio donde yo supongo que no hay otro tipo de interacciones coloco una carguita de prueba y esta carguita experimenta una determinada fuerza en dicho punto donde está colocada la carguita defino que el campo eléctrico es el valor de ese vector fuerza dividido la carga de la carguita de prueba que coloqué bueno para el tema para el caso del campo magnético la cosa es más compleja si nosotros suponemos en una región en la que podemos olvidarnos de las interacciones del tipo eléctrico y gravitacional entonces si tengo digamos una partícula que tiene una determinada carga eléctrica y que se está moviendo con una velocidad v representada por este vector en color rojo y si esa carguita experimenta una fuerza decimos de que en ese punto existe un campo magnético v v en el dibujo se está representando la carguita digamos la carguita de pruebas que se está moviendo con una velocidad v y experimenta esta fuerza en color azul entonces decimos de que va a existir un campo magnético v indicada por este vector verde lo que se constata es lo siguiente si hacemos una serie de experimentos con movimientos de cargas eléctricas que se están moviendo en una región del espacio donde sospechamos de que hay un campo magnético el resumen de todos los resultados son los siguientes la magnitud de la fuerza magnética ejercida sobre la carga de prueba es proporcional al valor de la carga a la rapidez con que se está moviendo la carga y al seno del ángulo donde el ángulo tita es el que forma el vector velocidad de la partícula con la dirección del campo magnético es decir en determinadas orientaciones para un mismo valor de la carga eléctrica y para un mismo valor de la velocidad de la rapidez b se van a tener fuerzas de origen magnético máximas y nulas en función de esa orientación que hay entre el campo magnético y la velocidad en particular cuando la partícula con carga se mueve en una dirección paralela al vector campo magnético la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a cero la tercera particularidad es que la fuerza magnética es perpendicular al plano que constituyen los vectores campo magnético y la velocidad es decir la velocidad y el campo magnético determinan un plano la fuerza magnética es normal a ese plano que conforman los dos vectores y la cuarta particularidad es de que la fuerza ejercida sobre una carga positiva tiene sentido opuesto al que se ejerce sobre una carga negativa que se mueva en el mismo sentido y dirección bien esta sería digamos una serie de resultados experimentales que se obtienen de digamos realizar la interacción del campo magnético que existe en una cierta región y una partícula que tiene una carga eléctrica determinada y que se mueve con una determinada velocidad digamos los resultados los cuantificamos a través de la fuerza que experimenta esa carguita bueno como ustedes podrán imaginar toda esta serie digamos de resultados empíricos se va a poder digamos reducir mediante una expresión en cómo les parece que la expresión que vincula la fuerza con la velocidad y con el campo magnético van a estar relacionadas un producto vectorial porque estamos hablando de un plano perpendicular perfecto muy bien o sea habla de que la fuerza magnética F sub B es perpendicular a B a la velocidad y al campo eso está contemplado en el producto vectorial y al mismo tiempo el módulo de la fuerza se decía en la parte 1 de que dependía del seno del ángulo lo que también es consistente con el producto vectorial entonces si nosotros queremos hacer un resumen de todas estas experiencias podemos escribir en forma sintética que la fuerza de origen magnético se puede expresar de la siguiente forma como el producto de la carga pudiendo tener signo es decir puede ser positiva o negativa multiplicada o sea la carga si bien tiene signo es un escalar multiplicado por dos vectores el producto vectorial de la velocidad multiplicada por el campo magnético el módulo de esta fuerza va a estar dado por el valor absoluto de la carga el módulo de la velocidad el módulo del campo magnético y el seno del ángulo que forman el campo magnético perdón la velocidad con el campo magnético en la figura se se muestran lo que se denominan las reglas de la mano derecha que me sirven para determinar las direcciones y sentidos de las diferentes magnitudes nosotros suponemos que este conocemos la velocidad el vector velocidad y el vector campo magnético fijémonos en la imagen b en la imagen b nosotros tenemos la mano derecha y por un lado tenemos los cuatro dedos que no son digamos que no incluyen al índice que digamos tendrían que representar la dirección y el sentido del campo magnético el pulgar indicaría o sea tratando digamos de tener un ángulo aproximadamente de 90 grados con respecto al resto de los dedos la dirección en la que se mueve la carga que vamos a suponer que es positiva esta regla digamos se aplica la regla de la mano derecha se aplica para cargas positivas entonces la palma de la mano indicaría hacia dónde empuja la fuerza de origen magnético no sé si se entendió cómo es aplicar la regla de la mano derecha obviamente se puede hacer el producto vectorial pero más práctico va a ser aplicar la regla de la mano derecha repito se aplica la regla de la mano derecha para partículas con carga positiva si tengo una partícula de carga negativa qué les parece que tendremos que hacer aplicamos la regla de la mano derecha como si fuese positiva y al sentido que determina la fuerza ese sentido contrario el opuesto efectivamente o sea la calculamos como si fuese una carga positiva y al sentido que nos determina la regla de la mano derecha le cambiamos el sentido entonces la regla que yo habitualmente aplico es esta que está indicada en la figura y básicamente serían los cuatro dedos que determinan la dirección y el sentido del campo magnético el pulgar digamos formando un ángulo de 90 grados la dirección de la velocidad y entonces la palma de la mano empujaría hacia en la dirección de la fuerza magnética sí entonces fíjense que si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha para esta partícula que se está moviendo con la carga digamos con carga positiva traten digamos de seguir con la imagen con sus manos o sea consideren la mano derecha orienten los los cuatro dedos en la dirección del campo magnético el pulgar en la dirección de la velocidad que es este vector verde entonces la palma de la mano quedaría orientada hacia arriba y estaría empujando hacia arriba lo que indicaría de que la fuerza de origen magnético va hacia arriba ¿pudieron verificar esto? ¿traten de verificarlo? ¿se entiende? ¿cómo es aplicar? pude pude sí bien bueno acá hay otros otras figuritas más que digamos tratan de indicar la aplicación de la regla de la mano derecha y para el caso como les decía de que la carga de la partícula sea negativa aplicamos la regla de la mano derecha y le cambiamos el sentido bueno esto es para los que digamos adopten la parte A de la imagen anterior sí la la parte A o la la parte B ¿no? o sea cualquiera de las dos da el mismo sentido incluso hay una reglita de la mano izquierda que enseñan en secundaria con los con el pulgar el índice y el medio indicando tres ejes perpendiculares que también si quisiesen la podrían utilizar pero digamos a los efectos de la unificación acá en la clase voy a tratar la la regla de la mano derecha según digamos la figura B perdón ¿alguien decía algo? ¿alguien quería contar algo? No, no yo había dicho que yo era esa la que conocía y es la que uso me queda más cómodo pero sí es esa la de los tres dedos Ah, la de los tres dedos sí, podés aplicarla Yo usaba las dos una para detenar el campo y la otra para que me queden bien los componentes de la fuerza no hacían la cien A ver ¿alguno que aplicaba la regla de los tres dedos de la de la mano izquierda? Menciónelo explique cómo se orientaban los diferentes dedos ¿Quién se anima? Pero yo lo hago con la mano derecha no sé por qué con la mano izquierda para ¿Nunca hicieron con la mano izquierda? No me acuerdo bien el orden pero No lo hacía con la mano izquierda Sí, sí, sí Son reglas distintas Claro, o sea la regla de la mano derecha que yo expliqué digamos si no me equivoco era en la mano izquierda el índice indicaba la dirección del campo Sí, el del medio el de la velocidad y el pulcarte decía el sentido de la fuerza Ahí va Esa era la otra Repetimos Fíjense en esta figura y traten de colocar la mano izquierda el índice en la dirección del campo magnético es decir este vector celeste el medio apuntando en la dirección de la velocidad el vector verde el pulgar indica la dirección y el sentido de la fuerza magnética el vector rojo El tema es de que apliquen la regla que les parezca la idea es de que digamos se acostumbren a una de ellas y la traten de aplicar correctamente y tengan presente de que esas reglas están determinadas para partículas con carga positiva que en el caso en que se consideren partículas con cargas negativas van a tener que cambiarle el sentido que da esas reglas de las ya sea de la mano derecha o de la mano izquierda como explicaba la compañera recién dentro de un ratito vamos a hacer un pequeño cuestionario para ver digamos si aplicamos bien las reglas de las manos en un par de diapositivas muy bien bueno hay una serie digamos de diferencias que existen entre las fuerzas de origen eléctrico y las fuerzas de origen magnético una fuerza digamos una diferencia sustancial sustancial la fuerza eléctrica actúa a lo largo de la dirección del campo eléctrico o sea era lo que se decía que era una fuerza del tipo central en cambio la fuerza magnética actúa perpendicular al campo magnético ¿de acuerdo? segunda la fuerza eléctrica actuaba sobre la partícula por el simple hecho de tener una carga sin importar si se movía o no en cambio la fuerza magnética no solamente la partícula tiene que tener carga eléctrica sino también tiene que estar en movimiento tercera condición la fuerza eléctrica siempre efectúa un trabajo para producir el desplazamiento de una carga de un punto a otro la fuerza magnética asociada a un campo magnético no puede efectuar trabajo cuando se desplaza la partícula ya que la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad ¿se entiende? o sea que la siguiente propiedad es a partir del teorema trabajo y energía cinética se concluye que la energía cinética de una partícula con carga que se mueve a través de un campo magnético no puede ser modificada por el campo magnético solo es decir la fuerza magnética no modifica su energía cinética si modifica la velocidad en cuanto al sentido pero no modifica en cuanto a su dirección pero no modifica en cuanto a su módulo por lo tanto la rapidez y la energía cinética de la partícula no se modifica ¿se entienden estas diferencias? gente ¿me siguieron acá? sí sí bien creo que sí bien bueno y antes de dar dos pequeños cuestionarios vamos a introducir cuál es la unidad en el sistema internacional del campo magnético la unidad es el Tesla en honor al físico croata Nikolás Tesla y equivale a digamos un a un Newton dividido amper por metro específicamente digamos esto proviene de considerar la fuerza dividida la carga multiplicada por la velocidad si nosotros simplificamos dimensiones nos queda que la podemos expresar un Tesla como un Newton dividido un amper por metro otra unidad que no es del sistema internacional y que también lleva el nombre de un famoso matemático y físico es el Gauss que un Gauss equivale a 10 a la menos 4 Tesla es decir un Tesla equivale a 10.000 Gauss en la tablita de abajo se representan valores de la magnitud de campos magnéticos expresados en Tesla para digamos de diferentes fenómenos sí por ejemplo el de la sobre la superficie de la Tierra acá tenemos por ejemplo de 0,5 por 10 a la menos 4 o sea del orden de algo así como 50 micro Tesla un imán de barra tiene del orden 10 milésimos de Tesla y digamos los campos magnéticos más poderosos que se han podido fabricar son del orden de los 30 Tesla en el interior del cuerpo humano debido a la actividad eléctrica debido a la actividad de las neuronas se generan campos magnéticos del orden de desde 10 a la menos 10 Tesla a 10 a la menos 13 Tesla bien vamos a hacer la primer cuestionario rápido ven la diapositiva sí muy bien acá tenemos lo siguiente la figura muestra un campo magnético uniforme me olvidé de mencionarle cómo es la convención de cuando un vector es perpendicular al plano de la figura o de la imagen que estamos viendo en este caso el campo magnético que es perpendicular al plano de la pantalla al plano de la diapositiva está representado por cruces eso significa que el campo magnético es entrante a la superficie si fuese saliente en vez de estar representado por cruces se representan por puntitos algo así como la punta de la flecha de acuerdo entonces tenemos una región en la que existe un campo magnético uniforme entrante es decir dirigido hacia el plano de la hoja en el que se mueve una partícula de carga negativa por ejemplo un electrón entonces la pregunta es cuál sería de las tres trayectorias indicadas ahí digamos la que representa más fielmente la trayectoria que seguiría la trayectoria una que se inclina hacia arriba la trayectoria dos en la que digamos sigue en línea recta y la trayectoria tres en la que va hacia abajo le contestamos voy a tratar de sacar una se animan a contestar acá en el cuestionario lo ven muy bien bueno contestó el 58% vamos a dar un minutito más 80% vamos bueno 15 segundos más faltan algunos 10 segundos 5 bueno terminamos 1 2 3 bueno les muestro los resultados fíjense en de que digamos la trayectoria 3 fue votada con el 55% y la trayectoria 1 con un 41% o sea que me parece que digamos no quedó muy clara el uso de la regla de la mano derecha a ver a ver alguien se anima a contestar la la pregunta digamos abriendo el micrófono alguien que tome la posta a ver a ver yo me equivoqué igual pero después me di cuenta cuál fue el error dale dale me parece que si ponemos los dedos pulgares los dedos los cuatro dedos orientando el B el pulgar sería la velocidad si si la carga fuera positiva sería siguiendo la palma pero como es negativa es la antipalma claro entonces cuál de las tres trayectorias sería la 3 la 3 perfecto o sea la respuesta correcta es la 3 fíjense en digamos de que si aplicaban directamente la regla de la mano derecha como muy bien explicó Eduardo o sea los dedos los tengo que meter para dentro de la imagen los cuatro dedos el pulgar en la dirección de la de la velocidad la palma de la mano me indicaría que iría hacia arriba o sea que seguiría la trayectoria 1 pero eso sería si fuese una partícula con carga positiva pero me dicen que es una partícula de carga negativa entonces la trayectoria es esta trayectoria 3 los que se equivocaron en la trayectoria 1 comprenden cuál fue el error comprenden digamos de que este es la trayectoria 3 yo no me doy cuenta por la carga bueno muy bien yo pensé que era positiva dije de una pero después me di cuenta dije bueno bien vamos a ver otra que es un poquitín más complicada un electrón se mueve en el plano de la pantalla hacia la parte superior además en el plano de la pantalla existe un campo magnético que está dirigido hacia la derecha ¿si? cuál es la dirección de la fuerza magnética sobre el electrón y entonces ahora hay 6 opciones posibles ¿se entiende? sí bueno bien voy a lanzar una nueva votación ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? contestó el 68% vamos a dar un tiempito más vamos a dar 15 segundos más 10 segundos quedan dos personas sin contestar 5 3 2 1 finalizamos bueno fíjense en los resultados casi el 80% marcó la opción E alejándose de la pantalla me estoy cortando me estoy cortando las venas en este momento a ver alguien que en serio yo le reí pero digo yo entendí que cuando decía uno entró se mueve en el plano de la pantalla hacia la parte superior que se movía en el sentido de donde tenés el mouse tipo que se iba a donde dice cuestionario rápido entonces yo pensé que ese era el movimiento de la velocidad entonces dije va para ahí la velocidad el campo va para el otro lado entonces la fuerza como es negativa como la particular es negativa me sale hacia hacia afuera de la pantalla yo lo pensé así o sea sí está mal pero yo lo rocen así para 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 mí está bien porque no no para mí está bien sí yo entendí que el electrón se movía con ese sentido la velocidad no está bien está bien o sea el equivocado soy yo perdone casi me mato pero nunca más iba a ser la mano de la izquierda iba a ser la derecha ahora porque yo lo estaba haciendo con la izquierda haber explicado digamos tengo que arreglarla a ver Manuel ¿te animás a explicarla? bueno sí o sea la letra dice que como se está moviendo hacia hacia la parte superior se estaría moviendo en el sentido donde te dice cuestionario rápido ese sería el sentido de hacia arriba del electrón claro entonces yo lo hago con la mano izquierda que la de FBI el vector velocidad sería tendría ese sentido te dice que el campo magnético se mueve hacia la derecha entonces rota la mano indicando el sentido del campo magnético y la fuerza te quedaría entrante a la pantalla pero como es negativa se invierte el sentido entonces te quedas saliendo de la pantalla perfecto yo lo explico con la regla de la mano derecha que expliqué recién y les pido disculpas que la contesté mal yo el pulgar indica la dirección de la velocidad es decir el pulgar va hacia arriba hacia donde estaría digamos la palabra la frase cuestionario rápido los cuatro los cuatro dedos van en la dirección del campo magnético que me dicen que van hacia la derecha o sea presentada así la la mano derecha la palma de la mano empujaría hacia adentro de la pantalla y esa sería la respuesta correcta si la carga fuese positiva pero como el electrón tiene carga negativa entonces es hacia afuera alejándose de la pantalla la respuesta correcta es la E y yo acá tengo mal puesta digamos cuál es la solución disculpen no me corto las venas bueno si me la tengo que cortar por responder mal la pregunta que planteaba ¿se entendió? entonces ¿cómo determinaríamos la dirección de la fuerza magnética? recuerden siempre que desde el punto de vista de la dirección siempre va a ser perpendicular al campo y a la velocidad y por tal razón no va a modificar la magnitud de la velocidad ¿de acuerdo? si Héctor perfecto muy bien bueno una forma digamos que se ha utilizado digamos para determinar campos magnéticos es digamos con los denominados tubos de rayos catódicos o digamos lo que eran los tubos de imagen de los antiguos televisores vamos a ver vamos a ver dentro de un ratito una serie de aplicaciones que surgieron digamos a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 que utilizaban este principio digamos un tubo de rayos catódicos es un dispositivo que emite digamos un haz de electrones que incidían sobre una pantalla que tenía por ejemplo fósforo y entonces en donde incidían los electrones aparecía un punto iluminado entonces si nosotros tuviésemos un tubo de estos de rayos catódicos y tenemos de que el campo magnético tiene dirección vertical como se indica en la figura y si colocamos el tubo de rayos catódicos de forma que el haz de electrones siguiese la dirección del campo magnético lo que veríamos es de que el haz no experimentaría ninguna deflexión y digamos el punto iluminado estaría sobre el centro de la pantalla en cambio si nosotros giramos el tubo de rayos catódicos de forma tal que por ejemplo la velocidad o sea el haz está dirigido en forma perpendicular la fuerza magnética sería perpendicular a la velocidad y al campo magnético provocaría digamos una aceleración perpendicular a la velocidad y haría que experimentase una deflexión por lo tanto digamos en vez de el punto luminoso aparecer en la zona central aparecería en una determinada desviación en este caso este como se indica en la figura sería digamos una desviación hacia la izquierda digamos relativamente digamos hacia el eje de las zetas negativas bien vamos a ver este ahora lo que les decía antes puede suceder de que en una región del espacio coexistan un campo magnético y un campo eléctrico en tal caso la fuerza resultante va a ser el resultado de la superposición de la fuerza de origen eléctrico más la fuerza de origen magnético es decir que podría expresar el valor de la fuerza a través de esta expresión como el valor de la carga multiplicado por la suma del campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético se entiende esto o sea estaría aplicando la superposición de las dos fuerzas bueno vamos a hablar rápidamente de lo que lo que es el flujo magnético y la ley de Gauss para el magnetismo vamos a partir de digamos definiciones que ya habíamos visto para el flujo del campo eléctrico entonces imagínense que tengo en una región del espacio un campo magnético B representado por estos vectores celestes tengo una superficie determinada que es esta superficie en forma marrón sobre esa superficie determino un elementito de área que lo llamo diferencial de área sobre ese diferencial de área supongo digamos que está actuando un campo magnético local igual a este vector B que va a tener dos componentes o sea una componente según la normal a ese elemento de diferencial área que lo llamo B perpendicular y otra componente que sería una componente perpendicular a la componente que había mencionado anteriormente a su vez puedo definir un vector diferencial área que tiene la siguiente particularidad es perpendicular al plano que constituye el diferencial de área sobre la superficie y su módulo es igual al valor numérico de la superficie que tiene ese diferencial de área entonces en este caso son colineales el vector campo perpendicular y el diferencial de área entonces a partir de estos elementos decimos lo siguiente defino el flujo magnético diferencial flujo magnético diferencial phi sub b a través del elemento de superficie de diferencial de área como lo siguiente el producto del valor del campo perpendicular por el diferencial de área es decir este componente perpendicular del campo magnético no va a ser otra cosa que el producto del campo b por el coseno del ángulo tita siendo el ángulo tita este ángulo que forma el campo magnético con la perpendicular a la superficie o a través del producto escalar escribiendo directamente de que el diferencial de flujo magnético va a ser igual al producto del campo magnético b multiplicado escalarmente por el diferencial de área es decir el flujo magnético total a través de toda la superficie digamos a través del cual quiero calcular el campo va a ser la suma de todas las contribuciones individuales de estos pequeños diferenciales de área para hacer esa suma lo que hago es una integral de superficie idéntica a la que hacía yo para calcular el flujo del campo eléctrico el flujo magnético es una cantidad escalar si el campo magnético es uniforme en toda una superficie plana que tiene un área total a y tanto digamos el valor del campo como su dirección no varían es decir tanto b como tita se mantienen constantes el flujo del campo magnético se puede expresar simplemente como el producto escalar del campo magnético multiplicado por el área la unidad en el sistema internacional del flujo magnético es igual a la unidad del campo magnético el tesla multiplicada por un área de un metro cuadrado que esto equivale a un Weber es decir que un Weber es igual a un tesla por metro cuadrado se entiende el concepto de flujo magnético es idéntico al del flujo del campo eléctrico el tema es lo siguiente habíamos dicho de que la ley de Gauss decía de que la ley de Gauss para el campo eléctrico establecía que el flujo del campo eléctrico total a través de una superficie cerrada era proporcional a la carga eléctrica total encerrada en una superficie pero ahora tenemos una particularidad de que no tenemos algo así como cargas aisladas sino tenemos al mismo tiempo un polo norte y un polo sur es decir tenemos algo así como siempre en vez de aparecer una carga va a aparecer siempre un dipolo es decir un elemento que tiene tanto una carga positiva como una carga negativa de igual magnitud en tal caso si yo tengo digamos quiero calcular el flujo del campo eléctrico alrededor de una superficie cerrada que encierra el dipolo ¿cuánto va a valer ese flujo? ¿de campo eléctrico? del campo eléctrico el dipolo es cero cero porque la carga neta total es la suma de las dos y va a ser cero entonces en función de que nosotros habíamos dicho desde que desde el punto experimental nunca habíamos encontrado un monopolo siempre lo que vamos a tener es un polo norte y un polo sur encerrados es decir todas las líneas de campo magnético van a salir y entrar digamos al mismo elemento por lo tanto lo que se concluye y esta es digamos una de las ecuaciones de Maxwell que el flujo del campo magnético total a través de cualquier superficie cerrada siempre es cero y esto es una consecuencia de la no existencia de monopolos magnéticos esta ecuación habitualmente se la conoce como la ecuación o la ley de Gauss para el magnetismo muy bien este vamos a hacer un pequeño cortecito de unos diez minutos y vamos a empezar después a analizar el movimiento de partículas cargadas en un campo magnético nosotros nos vamos a restringir al estudio en este curso del movimiento de partículas cargadas en campos uniformes ahora les voy a presentar una serie de videos que les voy a dejar el link tanto en Eva como están al principio de la presentación que se los voy a aprovechar ahora estos minutitos para que el que quiera ver cómo es el movimiento de una partícula cargada en diferentes circunstancias en que el campo es uniforme y no es uniforme igual digamos retomamos yo tengo tres y treinta y siete cuatro menos cuarto arrancaríamos estoy acá estoy bueno están viendo un un video la pantalla ven un video si perfecto está lo voy a alargar este es un campo magnético no uniforme tenemos una partícula cargada y fíjense en las trayectorias que están siguiendo esto es lo que después vamos a saber es una botella magnética esto lo vamos a explicar un poco cualitativamente se está representando los tres vectores el vector rojo es la fuerza y perdón o sea el vector verde es el campo eléctrico como el vector campo eléctrico o su velocidad como como campo magnético la velocidad la velocidad es el verde el verde es la velocidad y el otro es la fuerza la que determinaría digamos la aceleración y por lo tanto la trayectoria posterior esta sería digamos la representación de cómo las partículas quedarían cargadas las partículas cargadas quedarían confinado en lo que sería el campo magnético terrestre ¿la ver mayor concentración de líneas azules sobre los polos es lo que forma la auroria es la interacción de las partículas cargadas las auroras boreales de hecho digamos se supone de que por ejemplo hay planetas que tienen campo magnético propio y otros que no tienen campo magnético se supone digamos de que una de las condiciones para que exista vida es de que tiene que haber un campo magnético tal de que lo proteja de radiaciones que puedan resultar nocivas entonces ahí se mostraba digamos la forma en cómo las partículas cargadas quedaban atrapadas dentro de este mayoritariamente dentro de nuestro campo magnético y a ver si puedo mostrar otro si Gracias. Y ahora voy a mostrar otro. ¿Están viendo ahora este otro video? Que lo voy a alargar. Este tendría que haber sido el primero, ¿no? Le reen el orden. Acá va a analizar el comportamiento de partículas que cumplen esta relación. Va a considerar primero un campo uniforme. O sea, uniforme significa que vale igual en todos los puntos. Entonces, ¿qué trayectoria está siguiendo ahí? De un MCU, ¿no? Una trayectoria circular. Entonces, varían los radios, pero no varían las velocidades angulares. A pesar de que varían las velocidades dadas por estas ecuaciones que vamos a deducir. Eso es para un campo magnético uniforme. Acá vamos a ver una vista lateral en la que el campo magnético todavía sigue siendo uniforme. Y las trayectorias son helicoidales. Y las trayectorias son helicoidales. ¿O sea que la existencia de una velocidad lo que hace que sea un helicoide o una circunferencia? Ahora vamos a hablar precisamente de eso. Eso lo vamos a explicar con detalle. Lo que no vamos a explicar con detalle es el confinamiento que tiene en un campo no uniforme. Bien. Continuamos con la clase. Más o menos era el tiempo que había dicho. ¿Me escuchan bien y están viendo la presentación nuevamente? Sí, todo perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con el estudio del movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Vamos a considerar un campo magnético uniforme. ¿Sí? O sea, en todos los puntos del espacio estoy considerando un campo magnético B que tiene la misma magnitud y en que en todos los puntos es de acuerdo. de acuerdo a la convención de la representación gráfica sería entrante a la superficie. ¿De acuerdo? O sea, el campo magnético de acuerdo a esta figura es entrante a la superficie. ¿Sí? ¿Sí? O sea, sí. Sí, esto es. Perfecto. Luego, voy a suponer inicialmente que la partícula, que la supongo cargada positivamente, está en el punto O. Entonces, tengo la partícula que la tengo en el punto O y que se está moviendo inicialmente con una velocidad B representada por el vector este en color verde. De acuerdo a lo que vimos, va a experimentar una fuerza de carácter magnético, ¿verdad? Porque tengo una partícula con carga que se está moviendo en presencia de un campo magnético. En este caso, el campo magnético es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, la fuerza magnética, ¿qué dirección va a tener? Con respecto a la velocidad y al campo magnético. ¿Y perpendicular? Va a tener que ser perpendicular. Perfecto. Profe, por si acaso, quedó la imagen nada más. No sé si estás pasando más. No, no, no. Estoy hablando. Entonces, ¿están de acuerdo de que la fuerza magnética va a ser en la dirección indicada por este vector rojo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que está haciendo esta, digamos, si yo aplico la segunda ley de Newton a esta partícula, tengo que la masa por la aceleración y si considero que solamente la fuerza magnética es la única que actúa, voy a tener de que la aceleración que va a experimentar va a ser una aceleración debido a esta fuerza, que es una fuerza que es perpendicular a la velocidad. por lo tanto, la aceleración va a ser en la dirección de la fuerza y por lo tanto, perpendicular a la velocidad. Cuando sucede esto, es decir, una aceleración que es perpendicular en todo momento a la velocidad, lo que va a experimentar la partícula es de que su rapidez no va a variar, pero va a variar continuamente la dirección en la que se está moviendo. Es decir, va a describir un movimiento circular uniforme. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bueno, vamos a deducir esas ecuaciones del movimiento. O sea, cuando tenemos una partícula cargada que se está moviendo con una cierta velocidad en un campo magnético uniforme y en el que la velocidad es perpendicular al campo magnético va a describir una trayectoria circular. La fuerza magnética habíamos dicho va a tener una magnitud que en este caso por ser perpendicular la velocidad con el campo magnético voy a tener un ángulo de 90 grados y por lo tanto el seno de 90 grados va a ser 1 y simplemente el valor de la fuerza magnética va a ser Q por B o sea el valor de la carga por la rapidez y por el campo magnético y en el sentido en que se induca en la figura. Fíjense que si aplico la regla de la mano derecha tengo los cuatro dedos que ingresan para el interior de la página el pulgar que indica la dirección de la velocidad hacia la derecha y la palma de la mano empujaría hacia la parte superior. en el mismo sentido en que se está señalando la fuerza F entonces cuando está ocurriendo eso lo que va a suceder es de que la partícula va a descubrir un movimiento circular y la aceleración va a ser una aceleración del tipo centrípeta. ¿Alguien recuerda cuánto vale la aceleración centrípeta en un movimiento circular uniforme cuando la partícula se mueve con una velocidad B en una trayectoria circular de radio R? B cuadrado sobre R. muy bien vale B cuadrado sobre R entonces si nosotros suponemos de que la única fuerza que está actuando es la fuerza de carácter magnético está dada por el producto de la carga por la rapidez por el campo magnético voy a tener que de acuerdo a la segunda ley de Newton se cumple de que el valor de la fuerza es igual a la masa por la aceleración centrípeta ¿de acuerdo? entonces tengo esta relación ¿me siguen con esto? ¿de dónde sale esta relación? o sea es la segunda ley de Newton aplicada para este caso en que la velocidad es perpendicular al campo magnético sí perfecto entonces a partir de acá yo puedo digamos despejar cuánto vale el radio de la órbita el radio de la órbita ¿no? despejando acá se me va a ir una velocidad con un B cuadrado de acá entonces me va a quedar este R lo paso para el otro miembro me va a quedar M por B dividido la carga por el campo magnético o sea que el radio que va a describir la partícula cuando está en presencia de un campo magnético uniforme perpendicular va a ser proporcional a su cantidad de movimiento que es igual al producto de la masa por la velocidad e inversamente proporcional a la carga y a la intensidad del campo magnético bueno a partir de acá yo puedo también calcular cuál va a ser la velocidad angular recuerden de que para un movimiento circular uniforme la velocidad angular está relacionada con la velocidad lineal en que la velocidad angular omega es igual a B sobre R o sea que a partir de acá puedo despejar de que la velocidad angular omega es igual al producto de la carga por el campo magnético dividido la masa esto era lo que mostraban en uno de los videos de que partículas que tenían diferentes velocidades y que describían radios distintos tenían iguales omega siempre y cuando no se variaba esta relación o sea que podía tener en función de que las velocidades fuesen mayores mayores a radios pero todos describiendo con la misma velocidad angular a partir de la velocidad angular como omega por el periodo es igual a toda la circunferencia es decir es igual a 2pi puedo calcular cuánto vale el periodo es decir el tiempo en que tarda la partícula en dar una vuelta completa es decir describir toda la trayectoria circular entonces a partir de estas relaciones puedo calcular cuánto vale el periodo el número de revoluciones por unidad de tiempo es decir la frecuencia es decir omega sobre 2pi se conoce como la frecuencia de ciclotrón es una frecuencia digamos que se utilizó para uno de los principales perdón uno de los primeros aceleradores de partículas la frecuencia de ciclotrón o sea es independiente del radio de la trayectoria por ejemplo si yo tengo digamos de que duplico el impulso duplico el p lo que voy a tener es que obviamente va a aumentar su energía y van a aumentar su radio orbital manteniendo digamos a la partícula con la misma carga y en presencia del mismo campo magnético voy a obtener de que si duplico la cantidad de movimiento se va a duplicar el radio pero la frecuencia de ciclotrón va a permanecer invariable bueno esto es bajo la situación en que el la velocidad es perpendicular al campo magnético pero pero que sucede si la velocidad no es perpendicular al campo magnético bueno en el caso que fuese colineal que pasaría en que el campo magnético y la velocidad tuviesen la misma dirección seguiría una línea recta seguiría una línea recta porque la fuerza sería nula perfecto bueno en el caso de que no sea esa situación ni sea perpendicular puedo hacer el siguiente artificio descomponer la velocidad en dos direcciones una dirección que sea perpendicular al campo magnético y otra que sea paralela eso o sea dado un vector siempre lo puedo descomponer en dos direcciones cualesquiera entonces mi intención es descomponer la velocidad en dos componentes una que va a ser perpendicular a la dirección del campo magnético y otra que sea colineal la componente perpendicular al campo magnético va a ser la que le va a dar un movimiento circular a la partícula es decir va a seguir digamos con todas las características que hemos visto acá para la situación en que el campo magnético y la velocidad eran perpendiculares con la única diferencia que acá donde aparece la velocidad va a ser simplemente la componente perpendicular de la velocidad con respecto al campo y qué pasa con la otra velocidad o sea la otra componente de la velocidad esa no se va a ver interferida por el valor del campo magnético es decir no va a aportar ninguna componente de fuerza por lo tanto la partícula se va a seguir moviendo con la misma velocidad paralela al campo magnético entonces cuando tengo una superposición de dos movimientos un movimiento circular y un movimiento digamos rectilíneo uniforme cuando superpongo esos dos movimientos lo que obtengo es una hélice y era digamos lo que se veía en este en el en los videos el radio de la hélice va a estar dado por esta ecuación esta ecuación pero donde la velocidad B es simplemente la componente de la velocidad perpendicular al campo ahora lo vamos a ver en este dibujo yo tengo acá el campo magnético uniforme y tengo una partícula con una cierta carga que la estoy considerando positiva y que tiene esta velocidad B entonces supongo que esa velocidad B tiene estas dos componentes la velocidad perpendicular al campo que la llamo B subperpendicular y esta otra que es la componente según la dirección del campo entonces por un lado voy a tener de que la partícula por efecto de la fuerza de origen magnético debido a la acción del campo magnético y la componente perpendicular va a provocar un movimiento circular pero al mismo tiempo se va a estar desplazando la partícula con esta velocidad que se va a mantener inalterada por lo tanto es una superposición de un movimiento circular pero al mismo tiempo que se desplaza digamos en este sentido en la dirección del eje X se entiende si yo les preguntara cuánto vale ¿saben lo que es digamos qué objeto sigue digamos una hélice algún objeto de uso común en el que haya digamos una hélice trazada ¿alguien conoce? no sé no sé a qué te referís bien pero yo me imagino que si tomaras toda la hélice a lo largo es como que describo un cascarón cilíndrico pero no sé si te referís a eso no ¿saben lo que es una rosca de un tornillo? sí la rosca de un tornillo bueno la rosca de un tornillo es una hélice fíjense cuando ustedes agarran por ejemplo una tuerca la están girando digamos le están dando una rotación y digamos ¿y qué pasa con la tuerca? la tuerca no solamente está girando sino que a su vez está avanzando digamos a lo largo por eso sube porque es una hélice porque es una hélice o sea yo no sé si les mencioné digamos de que una de las primeras cosas que fui en mi vida fue tornero bueno y para mí una hélice o sea el hacer roscas en un torno era una cosa sumamente habitual por eso para mí digamos la hélice es algo digamos que lo tengo este interiorizado de forma completa en mi vida cotidiana si yo les quisiera preguntar cuánto vale el paso de la hélice es decir la distancia que habría entre este punto y este punto o por ejemplo en este punto y este punto es decir cuando da una vuelta completa la partícula cuánto avanzó en la dirección X cómo la podría calcular incluyendo tiempo o sin tiempo claro va a depender del tiempo o sea cómo sería la fórmula la velocidad por el periodo no sería qué velocidad la velocidad o sea no la que hace que gire en círculos sino la de traslación ahí va o sea la velocidad paralela ahí va la paralela el paso si yo quisiera calcular el paso es igual a la velocidad paralela multiplicada por el periodo que es el que vimos en las diapositivas anteriores para el caso en que la velocidad era perpendicular al campo magnético bien este la situación cambia drásticamente cuando el campo magnético no es uniforme digamos la complejidad se había digamos este mostrado en las trayectorias que se veían en los videos un dispositivo digamos común que se utiliza digamos en aplicaciones físicas para contener plasmas es lo que se denomina una botella magnética y digamos está constituida por dos espiras que por las cuales circula una corriente eléctrica y como vamos a ver dentro de dos clases cuando circula una corriente por una espira crea un campo magnético que varía con la distancia entonces el dispositivo es algo así como lo que se esquematiza acá tenemos dos bobinas por las cuales circula una determinada corriente y digamos se hace digamos y las mismas generan un campo magnético que no es uniforme es decir que varía punto a punto entonces digamos la superposición de los campos de las dos bobinas hacen que las líneas del campo tengan esta forma que se indica con las líneas celestes entonces lo que sucede para determinadas partículas que tienen un determinado rango de velocidades quedan confinadas en un movimiento en que tiene un movimiento helicoidal digamos en una digamos primera mitad dirigiéndose digamos en la en la primera mitad más próxima a la bobina 1 la hélice tiende a acercarla hacia la bobina 2 o sea la va sacando digamos cuando llega este a la parte central digamos el campo magnético digamos origina digamos una una fuerza que hace digamos de que el digamos el avance de la hélice sea digamos nulo pero a medida que me voy acercando hacia la segunda bobina el sentido de la fuerza cambia y digamos comienza a desacelerarse y digamos cambiar el sentido del movimiento entonces por eso eran las trayectorias que se mostraban extrañas que las partículas cargadas en ese campo magnético no uniforme avanzaban en hélice al principio en un sentido y después en otro sentido esta técnica se utiliza para confinar plasmas hasta temperaturas del orden de 10 a las 6 kelvin es decir este partículas que por ejemplo que semejan lo que constituye digamos el plasma que existe en el sol y que permite digamos confinar a este estado de la materia lo cual no podría hacerse en ningún recipiente físico debido a las temperaturas a las que digamos estamos manejando entonces en estos espacios donde se crean estos campos no uniformes se puede confinar plasmas es decir partículas que tienen una muy alta energía y quedarían contenidas en esta región del espacio en lo que se denomina una botella magnética bueno esto es algo que les quería mostrar de este de partículas que están cargadas y que se mueven en campos magnéticos ya sean uniformes y no uniformes acá les dejo los links de los videos para que los puedan ver no sé si escuchaban el relato pero el relato lamentablemente está en inglés y no pude obtener los subtítulos bueno un experimento interesante se muestra en la siguiente figura lo que se muestra es lo que se llama una cámara de burbujas una cámara de burbujas es una cámara llena de hidrógeno líquido en el que hay un campo magnético entrante al plano de la fotografía entonces lo que se muestra ahí es la interacción de radiación electromagnética en particular un rayo gamma después vamos a hablar de los rayos gamma cuando hablemos de ondas electromagnéticas en particular digamos el rayo gamma es una onda electromagnética de una longitud de onda muy pequeña y que por lo tanto es muy energética que interactúa con un átomo de hidrógeno y hace de que se desprenda o sea un electrón del átomo de hidrógeno lo lanza con gran rapidez dejando una trayectoria visible o sea es lo que se muestra acá o sea esta sería la cámara de burbuja el campo magnético entra al interior de la figura por acá viene el rayo gamma en este punto interacciona con el electrón el electrón sale despedido y entonces sigue esta trayectoria pero lo interesante es que van a aparecer estos dos movimientos en espiral y estos dos movimientos en espiral estas dos trayectorias en espirales representan el rastro que dejan la creación de un par digamos si el rayo gamma tiene suficiente energía se puede crear a partir de la energía materia y en este caso digamos lo que se crea son dos pares de partículas o sea es un par de partículas o sea una partícula es un electrón y la otra partícula es un positrón es decir una partícula idéntica a la al electrón con la única diferencia de que su carga eléctrica en vez de ser negativa es positiva ¿por qué les parece de que tiene que aparecer en esta situación dos positrón digamos un electrón y un positrón y no aparecen dos electrones o dos positrones ¿por qué les parece? ¿por la conservación de la carga? por la conservación de la carga efectivamente o sea no se viola la conservación de la carga se tiene que seguir cumpliendo y entonces la creación de materia a partir de energía con la famosa digamos ecuación de Einstein es igual a m por c cuadrado este tenemos que la las partículas que se crean son un par electrón positrón las trayectorias digamos acá lo que tendría digamos el radio inicial el radio inicial correspondería digamos a la velocidad con la que se crea ya sea el electrón y el positrón pero que van a tener una trayectoria del tipo en espiral debido a que van perdiendo energía porque van interaccionando digamos con digamos el hidrógeno líquido que está digamos en la cámara y entonces en definitiva al ir perdiendo velocidad recuerdan la expresión de que el radio era igual a mb dividido la carga multiplicado por el campo magnético el denominador se mantiene constante pero a medida de que va avanzando va interaccionando con los otros átomos de hidrógeno que que existen en la cámara y por lo tanto va perdiendo velocidad y por eso el radio va a ir disminuyendo continuamente de ahí en que se forma esta digamos estas trayectorias en espiral ¿se entendió? ¿este comportamiento? Sí Héctor bien muy bien ahora vamos a ver un par de aplicaciones de lo que estuvimos viendo el la primera aplicación es lo que se denomina un selector de velocidades y acá lo que vamos a considerar es la superposición de un campo eléctrico y un campo magnético es decir vamos a suponer el siguiente dispositivo supongamos de que en una determinada región tenemos un campo magnético uniforme en este caso es un campo magnético que ingresa hacia el interior de la página hacia el interior de la pantalla y al mismo tiempo en esa zona tengo un campo eléctrico que también lo considero uniforme por ejemplo el formado por dos placas con cargas una con carga positiva y una con carga negativa que constituirían un campo eléctrico como el que se muestra en la figura que iría de izquierda a derecha es decir saliente de la placa positiva y entrante en la placa negativa ahora bien si yo tengo digamos de que lanzo de una fuente una serie de partículas cargadas que tienen velocidades diferentes ¿qué va a suceder? cuando la partícula ingrese digamos en la región en la que existen los dos campos va a aparecer dos tipos de fuerza una fuerza de origen magnético y una fuerza de origen eléctrico ¿sí? la fuerza de origen eléctrico va a ser simplemente el valor de la carga multiplicada por el valor del campo y la fuerza de origen magnético debido a digamos la disposición que tengo del campo magnético que es perpendicular a la velocidad va a ser igual al producto de la carga por la rapidez que lleva la partícula y por la el valor de la magnitud del campo magnético ahora bien pueden digamos entre estas dos fuerzas puede ser mayor la fuerza de origen eléctrica o la fuerza de origen magnético a ver supongan que tengo una partícula con carga positiva si la partícula tiene carga positiva y el campo eléctrico va de la placa positiva a la negativa es decir de izquierda a derecha la fuerza de origen eléctrico va a tener sentido hacia digamos en la misma dirección que el campo eléctrico ¿están de acuerdo? sí bueno ¿y cuál sería el sentido de la fuerza de origen magnético? aplicando la regla de la mano derecha los cuatro dedos así como está ahí o sea los dedos hacia adentro de la imagen el pulgar en la dirección de la velocidad y la palma de la mano que estoy como estoy considerando una partícula de signo positivo empujaría en la dirección de la fuerza magnética o sea como está acá ahora bien si la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza magnética la partícula va a tender a digamos a seguir la trayectoria dada por la fuerza de origen eléctrico es decir se va a pegar contra la placa negativa si en cambio la fuerza de origen magnético es mayor se va a pegar hacia la placa de este hacia la placa positiva están de acuerdo sí pero qué pasa si las dos fuerzas son iguales si las dos fuerzas son iguales la fuerza neta va a ser cero y por lo tanto las partículas que tengan una determinada velocidad en la que se cumple esa relación van a parecer digamos van a circular sin desviarse entonces este dispositivo se puede utilizar como un selector de velocidades de forma tal de que si se emiten partículas cargadas o sea unas de partículas que tienen velocidades diferentes puedo seleccionar solamente a las partículas que tengan una velocidad dada de forma tal de que se igualen estas dos fuerzas ese es el principio de funcionamiento de un selector de velocidades entonces si yo tengo que es igual la fuerza eléctrica a la fuerza de origen magnético es decir se cumple esto lo que se tiene que cumplir es de que la velocidad digamos de las partículas que no experimentan ninguna deflexión o sea en que la fuerza neta es nula es aquellas que tienen una velocidad igual al cociente entre la magnitud del campo eléctrico dividido el campo magnético es decir solamente esas partículas que tienen esa velocidad pasan sin desviarse esto me permite utilizar este dispositivo para que dado unas de partículas cargadas que tienen digamos cualquier velocidad transformarlos en unas con partículas cargadas con una velocidad prefijada y esa velocidad que prefijo que determino que la rapidez sea constante la regulo a través del cociente del campo eléctrico dividido el campo magnético en general el campo magnético es fijo y yo varío el campo eléctrico variando la diferencia de potencial que tengo entre entre las dos placas ¿se entiende cómo puedo hacer un selector de velocidades? no me queda claro por qué debería moverse a una velocidad determinada y no a la que trae por naturaleza ojo vienen digamos un montón de velocidades o sea de la fuente sacan digamos velocidades subonetes no sé de 3 por 10 a la 5 a 8 por 10 a la 5 no no digamos o sea no tendría que ser velocidades relativistas ¿está? pero yo hago por ejemplo el selector de velocidades de forma tal que el cociente E sobre B me dé por ejemplo 5 por 10 a la 5 entonces acá salen no sé un 100% de partículas pero las que van a salir de por acá van a ser solamente un porcentaje de las partículas que tenían exactamente esa razón de esa velocidad justa por ejemplo que yo decía 5 por 10 a la 5 que va a estar dado por el cociente del campo eléctrico sobre el campo magnético porque las restantes partículas o se van a ir a la placa negativa o se van a ir a la placa positiva o sea por acá salen partículas de cualquier velocidad por acá digamos van a agresar solamente partículas que tengan esta rapidez porque si son más rápidas la fuerza magnética va a ser superior y entonces se van a ir hasta esta placa si son más lentas la fuerza magnética va a ser menor a la fuerza eléctrica y se van a ir hacia la digamos no van a seguir una trayectoria rectilínea sino que se van a desviar acá en general lo que se pone es un colimador o sea una rendija de forma tal de que deja pasar solamente a las partículas que salen en línea recta se entendió si bien no me había quedado claro la relación directa entre la velocidad y el y el campo que realmente afecta pero ahora sí o sea está dada por digamos el equilibrio de las dos fuerzas bien sí bueno aprovechando esto es que se realizó hacia el año 1897 uno de los experimentos más famosos de la física basándose en el principio del selector de velocidades y en lo que habíamos visto era un cañón de rayos catódicos se habían descubierto de que los cátodos es decir los polos negativos emitían unos determinados rayos sobre todo cuando estaban a elevada temperatura que impactaban sobre una pantalla que se las podía hacer interactuar sobre una pantalla en lo que se denominaba un tubo de vacío algo así como el tubo de imagen de un televisor de los que había mostrado en la figura y no se sabía nada sobre la naturaleza J.J. Thomson hacia finales del siglo XIX exactamente el año 1897 hizo el experimento en que digamos agarró el cátodo de una determinada sustancia la emitió acá tenía básicamente un dispositivo selector de velocidades y digamos este comprobó de que para una relación existentes entre el campo eléctrico y el campo magnético el haz de rayos catódicos siempre insertaba digamos sobre este el centro o sea no se desviaba probó con diferentes cátodos de diferente naturaleza y vio que para esa relación de el campo eléctrico y el campo magnético o sea en la que se ajustaba digamos el este el selector de velocidades se tenía que digamos este siempre incidía sobre la parte central del digamos este de la pantalla entonces a partir de ahí pudo digamos concluir de que independientemente del tipo de material del cual provenía el cátodo siempre y cuando digamos se emitiese con la misma velocidad que podía ser digamos seleccionado a través de el selector de velocidades es decir digamos este esto digamos actúa como un selector de las velocidades para una velocidad determinada hacía de que todos los rayos catódicos digamos impactasen en el centro de la pantalla es decir que no experimentaban ninguna este deflexión entonces lo que dijo el razonamiento que siguió Thompson fue el siguiente la energía cinética que se ganaba era igual a la energía potencial eléctrica que se perdía digamos en el proceso de aceleración igual que como veíamos con partículas cargadas por campos eléctricos entonces si yo tenía digamos una determinada diferencia de potencial para partículas con una masa determinada yo emitía digamos con esta determinada velocidad es decir lo que se perdía en energía potencial eléctrica se ganaba en energía cinética por lo tanto la velocidad con que se desplazaba estaba dada por esta expresión a su vez los electrones cuando pasaban entre las placas y digamos no sufrían ningún tipo digamos de de deflexión es decir seguían en línea recta era porque el producto de la velocidad por el campo magnético era igual al valor del campo eléctrico como vimos recién a partir de esta relación o sea sustituyendo la razón perdón sustituyendo el valor de la velocidad digamos por esta expresión obteníamos esta relación entre el campo eléctrico el campo magnético y digamos la velocidad que provenía digamos de las partículas que conformaban el rayo catódico entonces a partir de ahí despejó cuánto vale el cociente entre la carga de la partícula y su masa y digamos esta relación está dada por el cuadrado del campo eléctrico dividido dos veces la diferencia de potencial que lo acelera por el cuadrado del campo magnético lo que pudo constatar es que como todas estas cantidades se pueden medir vio de que independientemente de donde provenían este el cátodo todos tenían la misma relación E sobre M entonces postuló la existencia de determinadas partículas que tenían una determinada carga y tenían una determinada masa es decir de que los rayos catódicos eran un haz de partículas y ese haz de partículas fue lo que posteriormente se denominó electrón o sea de que con este experimento se descubrió la primera partícula subatómica y bueno y Thompson tiene el crédito a través de este experimento de ser el primer descubridor de una partícula subatómica ¿se entendió cómo funcionó esto? Sí Héctor ¿bien de bien? Muy bien estamos más o menos ya en la hora vamos a continuar el jueves para terminar este capítulo y nos quedaría para ver una aplicación importante que son el espectrómetro de masas después ver digamos la fuerza magnética ya no sobre un portador de carga libre sino sobre corrientes eléctricas vamos a ver algún ejemplo y después vamos a ver fuerza y torque sobre una espira es decir sobre un conductor cerrado por el que circula corriente vamos a ver de que si la espira está en un campo uniforme la fuerza neta que se ejerce sobre la espira va a ser cero pero va a haber un torque no nulo de que eso va a ser un principio de aplicación para diferentes dispositivos desde un motor eléctrico hasta medidores de magnitudes físicas como el voltaje como voltímetros analógicos o amperímetros analógicos que en función de la corriente que circula experimentan un torque distinto y después vamos a ver finalmente el efecto Hall que es un experimento que se realizó por un americano un estudiante de posgrado en 1879 en el que se descubrió que los elementos de conducción eran efectivamente con carga negativa es decir para mí a través de un experimento podía determinar el signo de los portadores de carga de una corriente eléctrica al hacerlo digamos con conductores metálicos ahí recién en el año 1879 se descubrió de que las partículas con carga que se movían en los materiales conductores eran partículas con carga que se habían designado como negativas bueno voy a dejar por acá voy a dejar de grabar y este que se